Bienvenidos al clásico chavales, bienvenidos al partido más esperado por todos vosotros Si, ayer en el vídeo os pregunté que si queríais que os subiera la vídeo de reacción al Barça-Real Madrid Pues aquí la tenéis chicos, estamos en el Camp Nou, 4 de la tarde El Madrid viene de unos resultados muy malos en la realidad Pero podemos hacer algo chicos, podemos hacer la épica en el Camp Nou ¿Por qué no? Vamos a intentarlo Las alineaciones son las siguientes El Madrid sale con Thibaut Courtois en portería Defensa para Marcelo, Ramos, Varane y... Carvajal iba a decir no Y Nacho, Casemiro, Kroos, Modri, Isco, Garvel, Karim, Mezeba El Barça sale con Ter Stegen en portería Defensa para Jordi Alba, Sergi, Roberto, Piqué, Lenglet En el centro de Star Busquets con Rakitic y Arthur Se cae Dembélé del once Rafinha, Coutinho y Luis Suárez chicos Como digo, hoy del Madrid espero que dé buena cara, que demos buena imagen Porque si no me voy a enfadar mucho chicos, me voy a enfadar bastante como no demos una cara aquí buena en el Camp Nou Pues nada chicos, todo dicho, vamos a ver que tal será el partido Yo apuesto por un 1-2 Vamos aquí Vamos Gareth, hemos comenzado bien Karim arriba, vale, vale Hemos comenzado bien el clásico Me gusta la ocasión, bien, bien chavales Vamos, vamos ¿Por qué no le sigue Bale a Jordi Alba, tío? Si el peligro del Barça es Jordi Alba, macho Es que es increíble que no nos sepamos eso Pues 1-0 Pues 1-0 chicos Tiene muy mala pinta esto Tiene muy mala pinta esto Madre mía Bale, tío, de verdad ¿Por qué no sigues, coño? ¿Por qué no sigues? ¿Por qué? No me está gustando nada el Madrid, tío Pero nada de nada O sea, es que ni una mínima de ganas Es que nada, tío No sacamos del balón jugar ninguna, tío En ninguna Venga Suárez, arriba, hombre No me empieces a tocar tú también los huevos, tío Arriba Si vas a empezar también a tirarte, vamos mal Vamos, Marcelo Desde muy lejos, chicos Es muy difícil sorprender a Terester Nada, eh No veo el Madrid, tío No lo noto No noto eso de Vamos a intentar hacer algo Es que no le ponen muchas ganas, chicos Lo estáis viendo No le ponen ganas, tío No soy yo solo el que lo está viendo No estamos en el partido Madre mía, tío Madre mía, la defensa ¿Cómo está la defensa? Bueno, pues nada Se la regalamos Qué parada de Courtois ¿Cómo está la defensa, tío? Es para Quitarlos a todos, eh Pero a todos Yo De verdad ¿Qué pasa, tío? Que el mejor nuestro Este siendo Courtois Es una risa, tío Es una completa risa Increíble Nada Otra vez se va solo Otra vez se va solo, tío Cuidado Vale, nada Cuidado que sigue la jugada Cuidado No hay penalti, eh No me puedo creer No me puedo creer No me puedo creer que vaya a mirar el bar, tío No, 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 no Es penalti, tío Es penalti ¿Qué hace Varane? ¿Qué hace Varane? ¿Qué hace Varane, tío? Es penalti Le da por detrás Es penalti Es penalti, tío Lo va a pitar, eh Lo va a pitar Por favor, di que no, árbitro Di que no, árbitro Va a decir que sí, chicos Es penalti, clarísimo, tío Es penalti Y nos ponemos 2 a 0 ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué broma es? ¿Dónde está la cámara oculta, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Macho, no se puede dar tan mala imagen Se dirige al área Penalti Va, Suárez, chicos Chuta, Suárez Es increíble, tío Es increíble, tío Es increíble Nada Es una imagen En la que estamos dando, tío Es una imagen En la que estamos dando Es que ni se lo imaginan ellos ¿Qué hace Varane, macho? Es que es un penalti De primero de párvulos Por favor Como esto no cambia En la segunda parte, chicos Voy a quitar el partido Lo siento mucho Pero voy a quitar el partido Y vamos a hacer Una tirada de cable Una tirada de cable A tiempo es una victoria No, no se puede, tío Encima para Bale Vamos a ver, Bale Si tú eres Bale El que tienes que tirar De este Madrid Y no estás apareciendo, tío Yo, de verdad Ponerme voto en los comentarios Lo que os está apareciendo el partido Lo que os ha parecido Pero esto es bochornoso Como en la segunda parte No cambian algo Yo, de verdad No sé lo que voy a hacer, tío No sé lo que voy a hacer Bueno, segunda parte Sale Lucas Vázquez Se va a Varane Bueno, vamos a jugar Con defensa de 5 No me di justa la idea, chicos No me di justa Estamos llegando ahora mucho, eh Estamos llegando Y esto me gusta Bien, Lucas Vázquez Vamos, 5 Sí, 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 sí Sí, Marce, sí Vamos, vamos Vamos Nos metemos en el partido, Marce Nos metemos en el partido Joder, el único El único, tío El único Vamos, Marce Vamos, Marce Vamos, Marce El almagón de la suerte Marcelo Hoy con qué calma lo ha hecho Marce Eso es Laticazo y para adentro Tío Es una risa Que el máximo goleador del Real Madrid Sea Marcelo, tío Sea Marcelo Vamos a seguir igual, tío Vamos a seguir igual Que vamos a tener alguna clara para meter Estoy seguro Estoy seguro Presionando arriba Vamos a tener alguna clara para meter Qué buena presión Qué buena presión Sí, Madrid, sí No No No, Madrid Qué mala suerte, tío El palo y fuera No puede ir al palo y dentro No, al palo y fuera Palo y fuera, tío Vamos, no me jodas, Marce Qué bien estamos ahora Vamos, Marcelo La pone para Ramos Y fuera otra vez, tío Lo estamos Lo estamos intentando Este Madrid ya es otra cosa Con la primera parte Venga, vale Bien, bien Qué bien, Luka Va gestión Desde que ha salido por la banda Me está encantando Vale Vale, buena pared Por la Karim Vamos, tío Karim Se me acaba la paciencia contigo Ey, mira que me gusta Karim Se me está acabando la paciencia Coño Yo, de verdad No entiendo por qué Estando en el minuto 60 Casi No sé por qué no quita Izco por Asensio O sea, Izco es que ya va cansado, tío Se le nota Saca No sé De frescura, macho Es que no se da cuenta Lopetegui, tío Qué balón de Rakitic Para Sergi Roberto Madre mía Al palo Suárez Al palo Suárez Qué bien que hace Miro Vamos, Izco Vamos, Izco Benzema Nada, tío De verdad Cambios, chicos Cambios Que salga ya Mariano Que salga Mariano Y que salga Asensio Por favor Cuidado que viene el Barça a la contra Se va a Sergi Roberto Cubre Cubre el centro Bien No Pero tío Pero macho Cómo nos pueden meter estos goles, tío De verdad Es que es increíble, tío Es increíble, macho Todo le sale Todo le sale Ahora todo le sale, macho La pone Sergi Roberto Que no iba ni para Suárez Y Suárez hace el cabezazo de su vida Es imparable, tío Es imparable Madre mía ¿Dónde la pone Suárez? ¿Veis esto? Adiós Lopetegui Nada, el partido está acabado 3-1, chicos No No tenemos mucho más que hacer, la verdad No, no tenemos más que hacer Vaya error de Ramos, eh Tampoco esto, tío No, 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 no No Siento vergüenza, tío Siento vergüenza Impotencia Como queráis llamarlo, tío 4 4, tío 4, ¿en serio? Pita ya, tío Pita, llevámonos a tomar por culo Porque esto es vergonzoso Pero vergonzoso Espérate, espérate Que viene Dembélé Y el quinto, tío Me entran ganas de taparme, tío De taparme, porque es que es vergonzoso, tío Creo que es vergonzoso, tío Pero por qué, tío Creo que es vergonzoso Nada, final del partido No, no sé No sé ni qué decir, chicos La verdad No sé qué decir Ahora mismo estoy En blanco Pero totalmente en blanco Eh Lopetegui está fuera ya 100% está fuera No sé quién va a ir a entrenar Pero esto 5, otra vez el Barça 5, tío Otra vez Una defensa, vamos, que es para coger a toda la defensa del Madrid Tirarlos a tomar por culo A todos, a todos Es que no se salva ninguno, fuera Bale Fuera Bale, pero ya, pero ya O sea, puede coger la maleta Bale e irse ya O sea, pero ya O sea, es que no hace falta más Bale se tenía cabellido hace un año y medio Esto es increíble, Benzema ya me agota, tío Barán es una locura Lo de Barán este año Vamos, tío, es que es acojonante, mancho Decidme en los comentarios lo que pensáis De este clásico, chicos Yo estoy Hasta los huevos ahora mismo O sea, voy a explotar Así que vamos a dejar mejor el vídeo porque Estoy enfadado, estoy realmente enfadado Con el papel Que ha dado el Madrid en el campo O sea, me parece bochornoso Y vamos Es que los jugadores tienen El 90% de culpa hoy Increíble Goodbye, gente